La que fuera número 2 del Partido Socialista a las órdenes del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba nos ha mordido la lengua al opinar de la deriva del presidente en funciones. Ya no solo son los dirigentes del antiguo peso los que se revelan frente a la deriva emprendida por Pedro Sánchez. Pese a que el Partido Socialista se encargue de acallarlos, incluso con la expulsión como en el recientísimo caso de Nicolás Redondo Terreros, cada vez son más los exdirigentes del peso los que critican lo que está haciendo su todavía formación política. La última en hacerlo ha sido Elena Valenciano, exvicisecretaria general del peso en tiempos del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba y exeurodiputada bajo las mismas siglas. La política madrileña ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Cero para, a preguntas de Carlos Alcino en su programa Más de uno, analizar el trascendental momento que está viviendo la política española. La actual presidenta de la Fundación Mujeres, y también miembro del Consejo de Estado considera que el principal problema del debate actual es si se le reconoce o no al señor Putemón legitimidad como interlocutor de la democracia española. Elena Valenciano ha recordado lo que tuvo que luchar en el Parlamento Europeo para convencerse a otros políticos del continente de que en España no había presos políticos. Tuvimos que esforzarnos mucho en explicar que aquí había un estado de derecho impecable, y que la gente que estaba en la cárcel lo estaba por haber cometido un delito. Ha asegurado para después afirmar rotundamente que el Partido Socialista está en manos de la ultraderecha supremacista e independentista. La política madrileña coincide con el escritor Javier Cercas, y su columna de opinión en el país acerca de una hipotética ley de amnistía, y ha asegurado que al margen del debate jurídico. Algo tan serio, importante e irreversible como una amnistía solo debería hacerse con consensos muy amplios. Como no podía ser de otra manera, Carlos Alsina ha interrogado a Elena Valenciano sobre la reciente expulsión de Nicolás Redondo Terreros, y las críticas que se están haciendo a antiguos dirigentes socialistas por dar la opinión sobre lo que está sucediendo en el partido. Y la ex-eurodiputada no ha dejado ningún lugar a la duda. Valenciano ha sentido mucho la decisión de expulsar al veterano político vasco. La noticia de que un partido expulsa a alguien nunca es una buena noticia, a pesar de que desconoce los motivos por los cuales se ha llevado a cabo. La antigua vicesecretaria general del PSOE ha echado mano del recuerdo de su jefe, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, para asegurar que, a pesar de la cantidad de voces críticas que prácticamente todos los días escuchaban, jamás se nos pasó por la cabeza expulsar a nadie. Anteriormente a esta entrevista, Carlos Alcina empleó parte de su monólogo diario en analizar esta expulsión de Nicolás Redondo Terreros. Orgullosísimos de nuestra historia, pero estos vegestorios que no enreden. Si aún viviera Pablo Iglesias pose, y se le ocurriera opinar, tendría que ver como Adrián Alastra le dice que no moleste, aseguró Alcina, cargado de su habitual ironía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!